¡Vamos a ver quién tiene más poder! ¡Creo que es más poderosa la mía! ¡Creo que es más poderosa la mía! ¡Ira, Cori! ¡Toma! ¡Un volcán te ataca! ¡No manches! ¡Yo soy la más no! ¡No! ¡Cori, ¿qué es esto? ¡Cori, ¿qué es esto? ¿Ahora qué? Chicos, en el video de hoy jugaremos Roblox pero seremos una pareja con poderes elementales. Eso quiere decir que estoy con Cori. ¡Woohoo! ¿Dónde estás, Luqui? Todavía no llego porque aquí me deja elegir entre muchos poderes. Tenemos un montón, pero el único que está separado es el de lava. Así es que ese es el que yo voy a agarrar, Cori. ¡Seré el poder de la lava! ¿Y tú? ¡Yo voy a ser veneno! ¡Oye, como siempre de tóxica, Cori! ¿Veneno? ¿Eres bien venenosa? ¿Como una víbora o qué? ¡Ay! ¡Eh, Cori! ¡No manches! ¡Tengo mi primer poder, Luqui! ¡Ey! ¡Espera, espera! Chicos, lo primero que tenemos que hacer es poner paredes porque luego Cori ya saben cómo es y conseguir nuestra habilidad. Eso lo van a hacer en la almohadilla de habilidad y también... ¡Ey, Cori! ¡Espérate! ¡Apenas estoy explicando! ¿Qué es esa cosa que traes? No sé, te la vení a enseñar. No, ¿y por qué pudiste pasar si acabo de poner paredes? Pero no pusiste techo ni puertas. ¡Cori, deja de golpearme! ¡Cori, todavía no empiezo! Voy a proteger mi lugar. Mira, 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 con que sí. Chicos, está bien pedorra mi espada. La de Cori era como de siete pisos. Y miren la mía, la primera. Es mi katana de lava. ¡Hala! Pero vean esto. ¡Giro! ¡Cori! ¿Dónde estás? Ya me fui, ya no estoy. Chicos, están cayendo cosas aquí y las pueden agarrar. Esto nos va a dar más dinero para desbloquear nuevos poderes. Vamos a espiar a Cori a ver qué está haciendo. Chicos, ahí está. Chicos, es que miren su espadota. ¿Y esa es la primera? ¡Ay, no! Creo que elegí mal, chicos. Bueno, la voy a atacar. Creo que puedo entrar. Uno, dos, tres. ¡Hola, Cori! ¡Toma esto! ¡Eh, ¿qué te pasa? ¡Hola! Te dejo toda roja, ¿viste? ¿Qué te pasa? Vamos a ver quién tiene más poder. ¡Óyame! Creo que es más poderosa la mía. ¡No, creo que es más poderosa la mía! ¡Au! ¡Toma eso, chicos! ¿Qué te pasa? ¿Qué me hiciste? Eh, me hice pasar por noob. Pensaste que era un noobie. Y mira. Ya no vas a poder entrar. ¿Cómo no? Mira esto. Entro y salgo. ¡Eh, eh! Cuando yo quiera. ¡Ya no, ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lero, lero, cantinero, te hice picadillo. Eso no se puede quedar así, chicos. Miren, tenemos nueve mil. Y eso quiere decir que tenemos otra habilidad. Así es que vamos a comprarla. Ahora tenemos la bola de lava. La bola de lava, miren cómo se me ve en mis manos, llenas de fuego. Y podemos lanzarla súper lejos. ¡Wow! ¡Eso será épico! Yo me voy a comprar el segundo poder. Bala venenosa. ¿Qué es esto? ¡Luki! ¿Dónde estás, Luqui, Luquito? ¡Hola, Cori! ¡Te tengo una sorpresita! ¡Yo también! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Tómala! ¡No, Cori! ¡Me estás matando! ¡Cori, no! ¡Te da mi veneno! ¿Dónde estás? Pues ya me mataste. ¡No manches! ¿Cómo haces eso? Mira, tengo larga distancia ahí. Yo también. Vamos a ver quién gana ahora. ¡Batalla a lo lejos! ¡Lero, lero! ¡Ven más cerquita! ¡Ven más cerquita! ¡Tramposa! ¡Lero, ¡Lero! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Toma esto! ¡No! ¡Toma esto! ¿Por qué tienes doble salto? ¿Estás pagando con Robux cosas? Así me lo dieron. ¡Mira, mira cómo vuelas por arriba! ¡Au! ¡Au! ¡Otra vez! ¿Para qué son estos globitos? ¡Oh, tengo tu dinero! ¡No me robes mi dinero! ¡Ya te lo robé! ¡Eres una tramposa! ¡Vas a morir quemada! ¡No! ¡Ya lo ven! ¡No! ¡Lo que! ¡Toma eso! ¡Y ahora recuperé mi dinero! ¡Qué malo! ¡Ah, sí! ¿Vas por otro poder? ¡Toma! ¡La anchuvia ácida! ¡Tengo lluvia ácida, Luqui! ¡Yo tendré puños de magma! Chicos, es lo mismo. ¿Dónde estás? No sé qué es puños de magma. ¡Au! ¡Me maté solo! ¡Qué burro! Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¡A la fecha! ¡La lluvia ácida! ¿Qué es eso, Cori? ¡Toma mis puños de magma! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Te maté a la primera! ¡No! ¡Qué malo! ¡Chicos, vean cómo son los puños de magma! ¡Hala! ¡Toma mis puños de magma! ¡Sí! ¡Mira luego, luego! ¡Oyente, pero! ¿Cómo? ¿Tu lluvia está abajo de ti? ¡Pues sí! ¡No cansa! ¡No te la puedo aventar a ti! ¡Ah, lero, lero! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Tu lluvia me está cayendo encima! ¡Toma mis puños de magma! ¡No! ¡Eso no me gusta! ¡Ya tengo una nueva habilidad! ¡Se llama carrera de lava! ¡Y aparte, tendré una mascota elemental! ¿Quieres verla? ¡Ah, no, gracias! ¡Miren mi mascota, chicos! ¡Es un puño del magma! ¡Van a ver mi carrera de lava! ¡Y es así! ¡Hola! ¡Me muevo yo! ¡Me muevo yo con super velocidad! ¡Miren! ¡Voy a aparecer allá donde está ese globo, creo! ¿Vamos a intentarlo? ¡No manches! ¡Está épico! ¡Eh, Cori, ¿qué estás haciendo? ¡Nada, nada! ¡Yo no soy! ¡No manches, Cori, mira, toma esto! ¡Sí, carrera de lava! ¡Es mi poder! ¿Y esto es tuyo? Está muy pedorro, ¿eh? ¡Ay, no, ¡no! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Lessie, por fin, dale, vine! ¡Oh, ¿qué es eso que está yendo? Cori, hay un boss, tenemos que unir nuestras fuerzas, ¡Hola, Micha! Oye, pero es de hielo, ¿no? Sí, es de hielo, Cori, viene atrás de mí, me mató, es que no me ayuda, por burro, por, Cori, hay que lanzarle los poderes que tenemos de lejos, sí, no, ya me petateé también, Cori, le voy a lanzar mis puños de magma, creo que se son rotos, ya casi lo eliminamos, creo, falta muy poco, vente, vente, sí, mucho dinero, un montón de dinero, Cori, un montón de dinero, hola, me echa, es mío, quítate, 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 déjamelo, que, esto es mío, 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 hola, en serio, hola, vale 55 mil, mi siguiente poder, pero se llama sentinela volcán, chicos, mi habilidad, quiero que la vean, es esta, hola, lanzó un volcán a lo lejos, no explota ni nada, pero se lo podemos poner aquí en la entrada, Cori, ¿qué? ¿qué vas a hacer? Mira, Cori, toma, un volcán te ataca, no manches, yo soy la más, no, no manches, porque qué malo, está épico, y se lo podemos dejar aquí en la entrada y no puede salir, ay, ¿lo qué? Está rotísimo el de la lada, no, no es justo, Cori, nunca vas a poder salir, no voy a poder salir nunca de mi casa, está bien, te voy a dar chance, te voy a dar chance, qué malo, se está quemando mi casa por dentro, lo siento, Cori, tienes que admitir que mi poder elemental es mejor que el tuyo, claro que no, ya sal, a ver, quiero ver tu poder nuevo, pues ni funciona, está bien chafo, pero no me vas a hacer nada, Lukey, no, no, te lo juro, a ver, hola, uy, está bien chafa, Cori, hombre, ay, déjame poner tus volcanes feos, ay, te odio, Lukey, me caes gordo, me estoy quemando, de nada te sirvió tu podercillo de veneno, ay, Lukey, ¿Cory? Ven, Lukey, ¿qué pasa? Nada, quiero hacer las paces contigo, ¿las paces? Ah, sí, muerde el cebo, sí, ¿dónde estás? Aquí, aquí estoy, te voy a llegar por atrás, chicos, que no me vea, ¿dónde estás, Lukey? Cori, pues ya estoy llegando acá, contigo, a tu fábrica, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vengo sin armas, eh, vengo sin armas, Lukey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? Hay un monstruo, Cori, hay un monstruo, hay un monstruo, Cori, ¿eres tú? No, no soy yo, digo, ¿de qué me hablas? ¿Qué es eso, Cori, estás horrible? Ay, qué malo, ¿cómo que estoy horrible? Ah, si te ves cuando te pones de tóxica, entonces, ay, qué gacho, ¿por qué tienes tres cabezas? Ven acá, Lukey, ¿cómo hiciste eso, Cori? Ay, pues uno que tiene superpoderes, eh, me das miedo, ay, tu espada pedorra, toma la mía, jajaja, ¿quieres una guerra de espadas? Ándale, guerra de espadazos, tomo, 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 no, creo que tienes más poder ahora con esa cosa, déjale, te voy a eliminar, ¿te aumentaron la vida o qué? Oh, esto no se va a quedar así, chicos, ya tengo los 150 mil, ahora sí, voy a comprar mi siguiente habilidad, se llama picos de magma, y creo que Cori se convirtió en monstruo aquí, entonces, yo también me convertiré, chicos, ¿qué es esto? No manches, está horrible, está horrible, no puede ser, bueno, ya que, no puedo ser Luqui otra vez, ¿qué es esto? dice Marino, a la mecha, chicos, esto no se lo espera Luqui, vamos para allá con él, que no nos vea, que no nos vea, mira lo que me convertí, todo noob, ¿qué es eso Luqui? no sé, mira, mi traje está horrible, todo noob, te pareces a Elvis, Elvis, ¿Elvisco? Elvisco, mira yo, Cori, ¿qué es esto? Cori, ¿qué es esto? ¿Ahora qué? Te burlabas de mi Luqui, Cori, ¿qué? ¿Pero por qué? No manches, ¿en qué te convertiste? Me mataste, ¿qué leete gané? Ahora sí soy más veloz que tú, soy más poderosa, vas a probar mi nuevo poder y ya soy Luqui de nuevo, así es que toma mis picos de magma, ay, tú y tus picos me caes gordo, toma más picos de magma, no quiero, oye no, está muy chafa mis picos de magma, ¿te maté o no? ¡Holo! Me hiciste enojar Luqui, no, 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 te voy a atacar a lo lejos, Cori, ¿pero por qué tienes tanta vida? Hola, ven acá Luqui, pero si estoy atrás de ti, ¿qué te pasa? Cori, toma, pensé que estaba refugiada en tu guarida, en tu guarida, ya, déjame, picos de magma, no, ya no me dejó usar nada, tu cosa esa me, me quitó todo el poder, no manches, otra vez perdí, ¡sí, te definé, lero, lero, pues voy a ir por mi sexta habilidad, Cori, es la última, yo también Luqui, a ver quién gana, se llama Nibiru, chicos, esto es Nibiru, miren esto, ¡holo! no me va a poder ganar con esto, no me va a poder ganar con esto, estoy seguro, chicos, todavía no sale Cori, pero tenemos ya un nuevo boss, y es de lava también, y tiene el poder de Nibiru, se lo voy a lanzar también, a ver si puedo hacerle daño, chicos, no le hice nada de daño, es poderosísimo, no manches, me mató al instante, voy a comprar mi última habilidad, dice veneno burbujeante, a la mecha, hay un nuevo boss, bueno, lo probaremos con el boss entonces, ¿qué es esto? a la mecha, ¿loqui? ¿qué pasa Cori, Cori, no, no, no manches, hey, todavía no se podía, ¿por qué no? entonces, ¿quieres probar también mi último poder? no, 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 mira eso, no, 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 qué pedorro está, qué chafo, no, me mataste, pero, gracias por tu dinerito, pero si me costó carísimo, yo voy a eliminar al boss, y me voy a quedar con todo su dinero, hay que hacer equipo Cori, hay que hacer equipo Cori, no, yo no haré equipo contigo, yo quiero todo el dinero para mí, no Cori, ya me mató de nuevo, es poderosísimo, ¿qué haces Cori? lo voy a eliminar, ala, eres una mutante, lluvia se da, no Cori, te mató, no te mató, no, ¿cómo? ¿cómo es posible? ¡Au, au, au, lo terminé con Minibiru, yo quiero este dinero, es mío, es mío Cori, es mío, sí, mucho dinerito, a ver, a ver, a ver, quiero que pruebes mi poder este, pero tienes que atrapar el, ¿cómo se llama? el planeta que te lanzo, ¿cómo que lo atrapé? sí, o sea, agárralo, atrápalo, ¿ok? ¿y cómo lo atrapo? solo levanta las manos, Cori, ahí te va, ¿y cómo le va a atrapar? levanta las manos, rápido, au, ¿cómo lo atrapo? a ver, lánzamelo, lánzamelo, ahí va, ahí va Cori, atrápalo, atrápalo, no manches Cori, ¿qué te pasa? era mentira, eso solamente me hace daño, toma, 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 ay, déjame, toma, no, qué malo, Luqui, pues definitivamente creo que yo he ganado Cori, eh, la verdad, la verdad, sí, mis poderes estaban muy chafos, pues bueno chicos, así que vamos a dejar este video de pareja con poderes elementales, si quieren más parejas locochonas en Roblox, apoyen este video con muchos likes, no olviden suscribirse y pasar al canal de Cori, ya que tenemos varias historias ahí en su canal, adiós, síguese tóxica, voy a poder ir a tu canal, nos despedimos, bye bye, au,